Son importantes las imágenes. Pero fíjate que acá además pasa algo y quiero tomar un poco lo que decía la Eva, porque está la imagen, pero además Gustavo es un joven activo, es un joven que ha seguido diciendo cosas desde la clínica. O sea, dijo algo que yo de esta altura, no sé si es mito o realidad, pero da lo mismo, porque también se empiezan a construir ciertas dinámicas, pero él decía que mis ojos no se hayan perdido en vano, regalé mis ojos para que la gente... No quiso que lo fueran a visitar. Claro, no quiso, claro. Es un dato importante. Absolutamente, y establece la idea de que de alguna forma, y yo aquí no quiero dejar pasar lo simbólico que tiene que ver esto de perder los ojos en función de también cómo se establece la mirada respecto a esto. Porque de verdad lo digo... Esta ceguera política. ¿Sabes? No solamente política y nación, ceguera política y ceguera, y yo insisto, social y también mediática. Yo siento que a veces las cosas no se están haciendo como corresponde de parte nuestra. Me incluyo, quiero creer que nosotros lo estamos haciendo bien, pero me incluyo porque... Sí, es un colectivo actualmente. Ahora, respecto a lo mismo, cuando uno dice Chile despertó, para despertar hay que abrir los ojos. Sí, por eso digo, simbólicamente ahí pasa algo. Simbólico muy importante. Gustavo es estudiante aún de la Universidad Academia de Mónimo Cristiano, ahí donde cursaba psicología. Y este establecimiento no quiso quedar fuera de las manifestaciones respecto al parte médico entregado ayer por la iglesia de Santa María, por lo cual decidieron publicar el siguiente Twitter. Mira. Por Gustavo y por todos, y las jóvenes que han perdido la visión por acción de agentes del Estado, exigimos la salida del General Rosas y el término de la represión. Insistimos, no son hechos aislados. Es una política de Estado. Me parece también que el hecho de que Gustavo no quisiera recibir la visita de la autoridad es una forma de plantear un reclamo porque me parece, y esto es opinión personal, de que la autoridad debió haber visitado al primero que recibió un balín, un perdigón en el ojo. La primera persona que perdió la vista. Me parece que tratar de hacerlo cuando ya van 232 personas con lesiones en los globos oculares es llegar muy tarde a algo que se podría haber evitado. Podríamos estar hablando de cuatro personas que sigue siendo terrible en lugar de 232 personas que se encuentran en el ojo. Es que yo creo que tú lo has dicho muy bien, Lama. El problema acá, además del problema comunicacional de parte del gobierno, tiene que ver con las velocidades tan distintas al clamor popular, a la velocidad de las redes sociales, a las reacciones, porque imagínate cómo será que hasta los cambios sociales de lo que incluye la agenda, y se puede entender por qué, pero ya que estamos haciendo lectura más elevada, hasta incluso eso la van a pagar en cuota. No es inmediato. Todo es por plazos y tiene que ver con eso. Nada es al tiro. Todo es espérate. ¿Y cuándo es espérate? Demasiado tarde siempre. Es que es demasiado tarde. Si hubiesen sido las primeras personas afectadas, a lo mejor se hubiesen tomado medidas para evitar todo esto. Insisto, es terrible. Sea una, sea tres. Sí, por supuesto. Pero efectivamente yo creo que él ahí lo que hace en el fondo es por mí y por mis compañeros. Ahora no vengan a verme. O sea, no tendríamos que haber llegado a esto. Es lo que yo creo que Gustavo está diciendo. Y este no es un caso aislado. Este no es un caso aislado. Si lo vemos por las denuncias que hacen, ya son decenas de mujeres por vulneración a sus derechos, y la ministra de la Mujer y la Equidad tampoco ha estado presente. Sin embargo, la vemos cuando hay carabineras afectadas, que yo creo que está bien, pero también creo que está perfecto cuando hay denuncias reiteradas de mujeres por vulneraciones. Entonces, acá pareciera que esta conducta se da no solamente en el terrible caso de Gustavo, sino que en cada una de sus aristas. Esto ya fue. Lamentablemente ya el gobierno llegó tarde. Ahora también en defensa del gobierno hay que reconocer que el Estado chileno no es un Estado moderno en términos políticos. Es un Estado tremendamente lento. Y ningún partido, ningún gobierno en los últimos años se atrevió a modernizar el Estado. Es decir, a ver, vamos a hacer un gran cambio, nos ponemos de acuerdo y vamos a la velocidad de la sociedad digital y no a la analógica, te fijas, tampoco. Y por eso nosotros vemos este gran quiebre ahora. Ahora yo creo que Gustavo tiene una gran oportunidad. Yo los conozco a él, cuál es su temperamento, cuál es su talante, cómo es su personalidad. Pero probablemente en él hay un líder de opinión a futuro. Y quizás puede todo lo que está estudiando y va a seguir estudiando a futuro, lo puede después tangibilizar y enredar en un camino de comunitario, de un más político de repente. ¿Por qué no? Sobre todo con su particular carrera que puede seguir adelante perfectamente. Por las cosas que ha dicho, las pocas cosas que ha hablado también. Sí, claro. Este pobre cabrón ha estado internado todos estos días. Por las pocas cosas que ha dicho, se nota que tiene un sentido político. Absolutamente. Y eso es súper interesante. Y de hecho, toda la gente que lo conoce y conversaba, él decía que tenía un sentido así como... Era súper animalista, era un gallo súper bueno, socialmente correcto y además siempre preocupado de la gente con menos recursos. Incluso, insisto, con el tema de los animales salía, les daba a comer a los perros que encontraba. O sea, es un gallo, es un buen gallo. Él se encontraba registrando los momentos. Tampoco es que no estaba participando de la protesta, sino más bien estaba haciendo su hobby, que era sacar fotos. Foto, estaba fotográfico, claro. Y eso es lo que hace falta en política, que es el recambio. A rostros nuevos, no contaminados, con otras miradas. Eso es súper importante. O sea, yo creo que hacen falta personas. Conectados con el mundo real, pero no el mundo desde el poder, desde arriba, así encerrado en esto. Pero yo no sé si yo diría que él tiene... No es el mundo real, real. No sé si él tiene un interés político por decir las cosas que ha planteado. Yo creo que acá es criterio. Mira, está en una universidad que la cambiamos con el cristiano, que está en la calle Gómez, que históricamente es muy política. Pero yo vengo de la Universidad de Playa Ancha, por ejemplo. También es súper política. Es sumamente política. Pero creo que todos lo llevamos de distintas maneras. O sea, yo creo que acá no hay que ser militante o tampoco sentirte atraído por cierto partido político para tener conciencia de lo que está pasando acá. Es falta de criterio. O sea, acá es tener humanidad. Es que yo creo que ese es un punto, Ignacia, súper importante. Pero yo creo que lo que dice Cristian yo no lo dejaría pasar porque... Y algo que dijo súper importante para mí, por lo menos, que el recambio sea desde el relato. Porque a veces nosotros malentendemos los recambios y solamente pensamos en que tiene que ser gente muy joven. O desde el poder. O desde el poder. No, no, no. Desde el relato. Desde el relato. Yo siempre pongo el caso de Sigmund Bauman, que murió con 92 años. Yo creo que es uno de los tipos que mejor visualizaba el mundo, por ejemplo, de las redes sociales. Y era un gallo grande. Entonces, es el relato. Yo creo que ese es el recambio. Y ahí hay que establecerse con esas miradas. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, entregó información respecto a que Carabineros había hecho un informe, el cual entregaba las identidades de los uniformados que ese día usaron el armamento antidisturbios, que termina quitándole la vista a Gonzalo Gatica. Es más, respecto a este mismo tema, esto fue lo que dijo. Se entregaron los partes policiales. La información de los nombres es una información que tiene que entregar Carabineros. Y si no lo ha hecho, la tiene que entregar porque es parte de la investigación penal. Hemos planteado al Fiscal Nacional que se apure en todas estas investigaciones. Continúa. Lo más importante es que haya justicia. Y a partir de la determinación de la justicia se establezcan las reparaciones que correspondan. Hay que ser muy respetuosos respecto del dolor. Y todo lo que podamos hacer como gobierno lo vamos a hacer, Gonzalo Blumel, ministro del Interior.